¡Ey! 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 ¡Y nuevamente! ¡Con lo mejor de la cumbia! ¡Con Fliber y su grupo! ¡Con Fliber y su grupo! ¡Con Fliber y su grupo! Una carta de amor, tan solo por mi casa Donde te habla de mí, de mi corazón Para decirte que, con todas las ganas Y tú pensame en ti, porque estoy enamorado Gracias a los recién casados Señor Néstor y Eva La linda gente juniaca ¡Así lo baila! Estoy enamorado, estoy ilusionado De tus besos que me das Cuando me te gasto Estoy enamorado, estoy ilusionado De tus besos que me das Cuando me te gasto ¡Ey! 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 ¡La Las Manos Arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Ahora lo cantamos todos! Una carta de amor, tan solo, muy grande ¿Dónde te hablas de mí, de mi corazón? Para decirte que en toda la vida Visto pensando en ti, porque estoy enamorado Que estoy enamorado, estoy ilusionado De los besos que me he dado, cuando me entregas tu amor Estoy enamorado, estoy ilusionado De los besos que me he dado, cuando me entregas tu amor ¡Y con la empresa más poderosa de todo el Perú! ¡Activo Record! ¡Libertidad! Estoy enamorado, estoy ilusionado De los besos que me he dado, cuando me entregas tu amor Estoy enamorado, estoy ilusionado De los besos que me he dado, cuando me entregas tu amor ¡Ey! ¡Hey! 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 ¡Y manzonen una carta! ¡Una carta de amor! Que hizo ser el patrimonio de Néstor y Eva Mueven las caderas Mueven las cinturas Dos a siete ¡Ey! ¡Pap! ¡Ey! ¡Pap! ¡Ey! ¡Pap! ¡Señora Mari! ¡Contigo por siempre! ¡Dale, dale, Dora Mari! ¡Dale, dale, Dora Mari! ¡Dale, dale, Dora Mari!